En Nada te detiene, llegó el momento de saludar a Carolina y Jonathan. Le damos este aplauso para que nos vengan a presentar Imperio Animatronics, robots animatron para niños. Dicen que sus hijos menores miden 2 metros y medio de alto y que se han gastado todos los ahorros de la familia para traerlos a Chile desde el extranjero. Caramba, qué Imperio Animatronics que tienen. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo muy bien? Por favor, pasen al centro de este escenario para que nos expliquen de qué se trata esta idea. Carolina y Jonathan, ¿están preparados? Estamos preparados. Nada te detiene, tu sueño. En un minuto. Hola, mi nombre es Carolina Silva y mi compañero Jonathan Manzano de la comuna de Alto Hospicio. Y juntos somos Imperio Animatronics. Imperio Animatronics fue inspirado en nuestra hija Kexalí por una simple frase. ¿Qué pasaría si los árboles hablaran? Es por esto que nuestra empresa consiste en utilizar robots animatronics programables como nuestros amigos Sam e Igor cuyo objetivo es transmitir mensajes educativos, valóricos o de alto impacto social influyendo positivamente en el conocimiento de las personas. Imperio Animatronics es único en este tipo en Chile y puede ser utilizado en el mercado público o privado, en los segmentos de educación, medio ambiente, cultural, entre otros. Nuestro modelo de negocio se basa en presentaciones públicas y privadas. Nuestro sueño es llegar a ser los primeros fabricantes de robots animatronics en Chile. Los invitamos a ser parte de Imperio Animatronics, que entretiene mientras se educa. Muchas gracias. Mi nombre es Sam. Hola amigos, mi nombre es Igor. Ahí están los dos protagonistas de este Imperio Animatronics. Buena presentación, buen pitch. ¿Qué les pareció? La locura es un insumo que está siempre presente, ¿no es cierto? Y aquí claramente la dosis de locura es increíble. O sea, a mí me dan ganas de apoyarlo, de invertir, de hacer todo, pero necesito que me justifiquen también ser parte de esa locura. ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es la ruta a seguir con esto? Bien, la ventaja de nuestro proyecto es que es transversal en el mercado. Ya podemos abarcar el mercado público, privado, publicidad, marketing y salud inclusive, de acuerdo a los animatronics que estamos diseñando. Nuestro proyecto ya también tiene una gran expansión en el sentido de que nosotros queremos llegar a tener por lo menos 40 animatronics. Esto me va a permitir a mí abarcar una, diferentes mercados, varios mercados a la vez, varias presentaciones y lo hace más tentativo. Aparte que nuestros personajes también incitan a que uno los venga a ver. Son totalmente llamativos. Oye, ¿quién es tu cliente? ¿Cómo vendís? Yo quiero tener esto luego para un cumpleaños, para una fiesta. Mire, respecto de lo que es tema cumpleaños, estos se pensaron siempre en un evento más masivo. Ahora, si es que el cumpleaños lo hacen en nuestra dependencia, bienvenido. El cumpleaños Farca, ya. El cumpleaños Farca. Absolutamente, lo llevamos encantado y llevamos todas las animatronics. Pero este es tu negocio, tú pones esto en escena, ¿no? Correcto, hacemos presentaciones. No, pueden ser integrativos, por ejemplo, podemos integrar. ¿Solo los dos o hay una temática? No, hay una temática. Actualmente va a llegar Cam y Efraín. Cam es un volcán en el cual va a hablar de la geografía de Chile, ya que somos un país volcánico. Y aparte, le va a enseñar a los niños cómo reaccionar ante un sismo, pero su temática se puede cambiar absolutamente de acuerdo a los requerimientos. ¿Cuánto cuesta llevar esto? Desde 600 mil pesos la presentación durante todo el día, por decir algo. Ahí los tiene de por dos horas. Ocho horas, cinco horas. Exacto. Eso lo tenés que tener claro. Lo tenemos claro. Tú dices, mira, yo cobro 600 mil en mi bodega más fletes. Y ahí hay plata en el flete. Conocenidad. El flete de transporte, de hecho, tiene que ser un socio estratégico en nuestro flete. 600 mil pesos. Carolina Silva y Jonathan Manzano vinieron desde Altospicio a presentarnos su Imperio Animatronics. Es el momento en el cual el G100 determina si sigue o no en competencia este sorprendente emprendimiento. Es momento de votar. Dicen que la fuente de inspiración fueron sus hijos menores. Dos metros dicen que tienen estos hijos. El sueño es traernos a Chile. Ser la empresa más grande en el mercado. Y el resultado es... Uy, no, lamentablemente. 47% en contra. Solo 53% a favor. Es una idea que tiene, por supuesto, mucho potencial. Aunque le faltó quizás un poquito para convencer al jurado. Gracias por ver el video.